Amigos de Cero X3, hoy viviremos una nota muy especial, es la cena entre los abonados y los jugadores del Club Deportes Tolima, dos de los referentes que estuvieron en el título del semestre pasado, así que acompáñenme aquí en Plaza Express, junto con Multicentro y el Club Deportes Tolima a conocer más acerca de ellos y a conocer que dijeron los hinchas también acerca de los jugadores. Y aquí estamos, continuamos desde Plaza Express con todos ustedes, ahora hay un reto muy especial, este es un programa Cero X3 y como ustedes saben, pues estamos en Cero X3 y hay que sacar de la zona de confort a don Rafael Roballo, que se salió del terreno de juego y ya hay que venir a ponerle cosas más difíciles, ¿se asusta un poco? No, 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 hay que divertirnos, si nos va mal, bueno, tendremos que asumir la consecuencia. Y nos encontramos con Fray Rubio Triana. El reto es muy sencillo, usted me contesta tres preguntas, si las tres preguntas las contesta bien, pasa el reto, si no, se tiene que comer un poquito... No, ya la pizza se la comió, tiene que comer un poquito de esto, esto es ají, es un ají muy suave, tampoco es muy picante, pero pues es un ají sencillo. Y si Rafael no contesta las dos preguntas sobre Ibagué bien, pues le va a tocar comer un poquito de ají, no, pero yo sé que me va a contestar bien. Bueno, la primera pregunta a don Fray, sencillo, ¿cuántas veces ha clasificado al Deportes Tolima Copa Libertadores? Cuatro veces. Primera respuesta mal. Ha clasificado siete veces con la que acaba de clasificar, una para Rafael, sencilla. ¿Cómo empieza el boom de Tolimense? Canta las mañeras. Ah, no, la tiene clara, bien, bueno, bien, bien por él, una pregunta bien. Ahora, segunda pregunta, ¿hace cuándo no crece que clasificaba al Tolima una Copa Libertadores? Esa está fácil. Hace... Sí, siete años. ¿Siete? Sí. Le faltó uno, eran seis, le sumó uno de más, bueno, ya van dos, no, yo siento que ya... A comer ají. Rafa, ¿cuál es el parque de la música? Porque hay que ver aquí en el centro, yo bien. ¿En qué parte? Creo que es más o menos, incluso en la décima. Sí, ahí es, en la diez, en la diez, don Fray, bueno, vea, Roballo salió bien, ¿sí ve? Y la última, vea, esta la va a hacer... La visa de permanencia. Esta la va a hacer salvar. ¿Cuál fue el gol 3.500 del Deportes Tolima? El ya noche, que es el Roballo. Ah, sí, la tiene clara. Pues muchísimas gracias por aceptar el reto, ¿usted sí le toca comer ají un poquito? Y don Fray acepta el reto, miremos a la cámara, don Fray. ¿Picante? ¿Un poquito? Bueno, continuamos aquí y gracias Rafa por estar en Cero Estrés. Nos salvamos, muy bien, don Fray. ¿Se salvó? Sí. ¿O lo salvaron? Me salvaron en una, en la otra ya tenía claro. Continuamos aquí con más. Bueno, nosotros continuamos con nuestro reto, aquí está el famoso ají. Si Vanguero se equivoca, tiene que comer un poquito. Y sí, estamos con... Oscar Suárez. Si Oscar Suárez también se equivoca, pues tiene que comer un poquito. Tres preguntas sencillas. Y para Vanguero, dos. Bueno, la primera pregunta, sencillo. ¿Hace cuánto no he clasificado el deporte Estolimón a Copa Libertadores? Hace seis años. Bien, la tiene clara, la tiene clara. Bueno, la primera, bien. Vanguero, ¿por qué se le conoce a Ibagué como la capital musical de Colombia? No sé, tengo ni la más mínima idea, le digo. Bueno, pues sencillo, porque de aquí han salido los mejores duetos en música de cuerda. Segunda pregunta, ¿cuántas veces ha clasificado el deporte Estolimón a Copa Libertadores? Cinco veces. Error. Siete veces. ¿Siete? Sí, señor, siete veces, contándola que acaba de pasar, que el señor aquí presente hizo el gol para alargar la serie y ir a penaltis. Y esa es la séptima vez que vamos a ir a la Copa Libertadores. Va perdiendo también. Vanguero, una sencilla. Por favor. ¿Dónde queda ubicado el estadio Manuel Murillo Toro? ¿Dónde queda ubicado? Eh... Colos en la 37. Le va a tocar comer. Don Oscar, sencillísima también, sencillísima. ¿En qué minuto fue el gol de Danovis Vanguero en el partido contranacional? 93. La tiene clarísima en el 93, ¿usted qué dice? Sí, sí, sí. ¿Y la última para salvar a Danovis Vanguero? La Novis. ¿Cómo es? Nos apagaron la luz y todo. No, ¿dónde debutó? En el Cúcuta Deportivo. Ah, no, la tiene clarísima. ¿En qué año? En el 2008. Ah, bueno, la tiene clara. Pero, lastimosamente los dos perdieron una pregunta, así que a los dos les toca comer. Miremos a la cámara, por favor. No está picante, ¿sí ve? Está fuerte. ¿Está cómodo? Fuerte. Bueno, pero un poquito, a ver, don Oscar, por aquí. ¿Picante? No. Ah, sí, ve, el más fuerte, vea, no es picante. El veto retardado va ese. Pues, esa fue la nota muy especial, gracias a Danovis. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Y recuerden que a los abonados sí les cumple el Deporte de Tolima, así que abónate y verás que vas a poder pasar un día 0x3.